Ya estamos de vuelta amigos de MBM Deportes, rápidamente antes de irnos con más información, les recomendamos que si quieren estrenar un Peugeot 308 con un descuento de hasta cuarenta mil pesos, tienen que visitar ni más ni menos que nuestros amigos de Córcega Automotriz, ellos están ubicados en la avenida Universidad número quinientos uno, ex Hacienda Candian, y ya lo saben un Peugeot 308, nadie. Oye, con cuarenta mil pesos de descuento, hombre, de aquí hay que ir directamente con nuestros amigos de Córcega, pero bueno, continuamos con más información deportiva, ¿Y ahora qué nos vas a contar, Gustavo? Con muchísimo gusto, Nay, antes quiero mandar una felicitación a la hija de nuestro gran amigo Rogelio Zavala, que siempre está pendiente de ese gran deporte. Claro, Rogelio, saludos. Para su nena Carol, que hoy cumple años, muchísimas felicidades, este, a tu nena, que siga cumpliendo muchísimos. Claro que sí, felicidades, Carol, que una rebanadita. ¿Dónde va a estar la rebanadita? ¿Dónde hay que caerte? ¿Dónde va? ¿Eh? Comemos poquito, y ya son más, y son más allá atrás que los. Nomás llamamos topper, ¿no? O sea, no, no hay bronca. Saludos. Saludos a Tampico, a Tampico, a Nueva York. Tampico, a Tampico, a Tampico, y saludos a New Jersey, ¿eh? ¿Cómo? New Jersey. New Jersey. Chuy Castro. Chuy Castro, exacto. Saludos, saludos. Chay, Chay Castro. Chay. Chay. No, no. Es otro Chuy, es otro Chuy. Ah, sí. Vámonos rápidamente con la información. Bueno, Nayel, desde temprana ahora, el día, sábado, fin de semana, tuvo la oportunidad de asistir a las, a la mini olimpiada, que fue organizada por el colegio Cumbres. Vamos a ver. Vamos a trabajar nuestra compañera. Nayel Ortiz. Chorameta de Tampico, en nombre de todos los competidores, prometo que participaremos en esta, en esta mini olimpiada, respetando las reglas del juego, por, por la gloria, para divertirnos mucho, dando lo mejor de nosotros. ¡Bravo! 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 ¡ Russito! ¡Bienense, Mark! lo que da, hubo una pequeña quermés, pero lo más importante es la convivencia y de que no existan envidias entre las escuelas, ¿No? Porque no falta el que, ay, tú eres chapulín, que no sé qué, porque traes el suéter verde y tú traes el rojo, no. Aquí lo importante es unirse y pues fusionarse todos en el deporte, chicos, ¿Cómo ven? Excelente. Ahí está, la verdad. ¿Qué? Opinen. No, no, no. Estaba preguntando a ti, pero bueno, pues ya. No, si es correcto, no, no, adelante, Pablo, por favor. Así es, y bueno, pues, la verdad de felicitar primero a todos los padres de familia, porque la verdad, sin ellos esto no se, no sería posible, aquí lo comentó también Paula Feleguer sobre el apoyo que recibieron todos y cada uno de los niños en cualquiera de las instituciones que haya participado, y sobre eso, pues, la verdad, también tú tuviste la oportunidad. Sí, claro. De platicar con algunos de ellos, no solamente del Instituto Cumbre, sino de varios institutos. No, de varios. Vamos a ver qué es lo que comentaron estos padres de familia. ¿Qué tal, Julio, querido? Pues yo me encuentro aquí con unos padres de familia que vienen de visita, con todo y la porra, traen la playera con la temática, apoyando a su hijo, y pues bueno, ellos vienen del Instituto Inlusa y están aquí de visita en el Instituto Cumbre, en estas mini olimpiadas. ¿Cómo están? Ay, muchas, muy bien, muy bien. Yo veo que están muy bien, están súper motivados desde... ¿Nervios? ¿Por qué? Pues por las competencias. Claro, me imagino, pero desde temprana ahora están aquí apoyando a su hijo con todo y lona, ¿eh? Cuéntame de ello. Sí, pues este, nos avisaron de que ahí iban a hacer aquí las mini olimpiadas en cumbres y pues nos emocionamos un chorro y quisimos hacer nuestra lona, nuestras playeras para apoyar al niño y pues apoyar al colegio, más que nada. Claro, como debe de ser, cuéntenos, ¿qué beneficio ve usted en que se fomente desde pequeños el deporte en los niños? Bueno, pues yo pienso que es muy importante para, pues para hacer niños bien, niños este, con valores saludables y que no estén pensando en cosas malas, que se pongan a hacer deporte. Tiene toda la razón y a ver, aquí el papá que trae, pues muy orgulloso, aquí también su playera. Cuéntenos qué piensa con respecto a estas convivencias que se está generando aquí en el Instituto Cumbres de convivir con otras escuelas. No, me parece muy bien porque este, les fomentan de que todos los niños se lleven bien y este, y que hagan estas dinámicas para que los niños este, pues, puedan convivan y compartan con otros, con otras escuelas. Excelente, y qué mejor que sana el deporte, ¿a poco no? Más sano. Exacto, porque lamentablemente, pues nosotros a veces llevamos una vida sedentaria, pero qué mejor que a los niños les inculquemos el deporte como debe de ser desde chiquitos. Sí, para que no anden con vicios. Y dejen los videojuegos por un lado también. Sí, que no estén, no se la pasen en los videojuegos, y este, sentados en la casa, mejor que hagan deporte. Así es como debe de ser, pues muchísimas gracias, me encanta que ustedes este, tengan esta buena actitud, y bueno, nosotros continuamos con más de MVM Deportes. ¡Qué bárbaro! Están buenas las apuestas, les vamos a platicar de qué se trata la cosa. Bueno, pues yo les voy a recomendar, Nayi y Pablo, el Midas cuenta con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo, y recuerden que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar, número trescientos diecinueve guión hay, el teléfono es quinientos quince cuarenta y siete noventa y siete. Midas, honestamente, los expertos en autos. Así es que esta invitación, para que usted lleve su automóvil, en Midas. Rápidamente, antes del corte, saludos para Denisse, de parte de Maximus Cruz. ¡Ay! Así es que saludos, y también igual, sí, 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 nos están siguiendo, todos están siguiendo, ¿eh? Desde el Istmo, también a Christopher Vázquez, porque nos dice que ya pronto nos enviarán la invitación para la vuelta al ciclismo. Ciclismo de Juchitán. Saludos, ¿eh? Gracias por vernos, vámonos a un corte, no le cambie. Esto es.